Principales usos de los sistemas de inteligencia turística para los destinos, ejemplos reales en su aplicación. Las principales fuentes de datos tecnológicas incluidas actualmente en los sistemas de inteligencia turística orientados a la gestión pública de destinos, vienen determinadas por los siguientes aspectos. Los objetivos del sistema de inteligencia turística. Los tipos de información necesarios. Las principales fuentes de información disponibles. Las posibilidades de visualización de los datos. ¿Cuáles son las áreas generalmente analizadas por las fuentes de datos tecnológicas en los sistemas de inteligencia turística actuales? 1. La movilidad. Las nuevas fuentes de datos tecnológicas son fundamentales en la gestión de la movilidad en los destinos turísticos, al proporcionar análisis basados en datos acerca de los flujos turísticos y su distribución en el territorio. Esta información posibilita la mejora de la gestión de dichos flujos turísticos, la identificación de puntos calientes, donde pueden surgir problemas de capacidad de carga y socioambientales, así como el monitoreo de las políticas de apoyo para la desconcentración de la oferta turística. Hasta fechas recientes, esta información solo se podía obtener a través de encuestas u observación física del territorio, técnicas con limitaciones temporales y espaciales. Las principales fuentes tecnológicas de información sobre la movilidad turística actualmente son Los sensores Wi-Fi y Bluetooth, que captan las señales de dispositivos móviles y permiten la trazabilidad de rutas. Permiten conocer el número de accesos a las zonas sensorizadas. El movimiento de los visitantes por las diferentes zonas sensorizadas. Los tiempos de estancia en cada zona. Las videocámaras, que facilitan el conteo de personas o vehículos en espacios determinados. Los operadores de telefonía, que permiten la monitorización a través de señales móviles, ofreciendo datos sobre la procedencia del visitante turístico, y el perfil de dicho visitante, como la edad o el género. Las redes sociales, que a través del seguimiento de registros permiten el análisis de hashtags y menciones, sobre el destino y la oferta, y la geolocalización de los visitantes turísticos. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo medir el impacto sobre los flujos turísticos de los eventos en un destino turístico. El sistema de inteligencia turística de la ciudad de Almería, en España, recoge el número de asistentes a eventos, los clasifica por tipo de evento, y ofrece una visualización gráfica sobre su evolución a lo largo de periodos de tiempo concretos. Esta información permite identificar situaciones de saturación de la capacidad de carga y la distribución geográfica de los flujos turísticos en la ciudad, lo que facilita la adopción de medidas concretas para la gestión del espacio turístico. 2. Otra de las áreas de análisis en los sistemas de inteligencia turística son los datos económicos. Las nuevas fuentes tecnológicas de datos también facilitan el análisis del comportamiento de consumo del visitante turístico en el destino, es decir, quién gasta, en qué gasta, dónde lo gasta, y cuándo lo gasta. La principal fuente tecnológica de información actual son las tarjetas de crédito y débito de las entidades bancarias. 3. El análisis de los consumos turísticos con tarjetas bancarias puede proporcionar información valiosa sobre los hábitos de gasto de los turistas, así como sobre el impacto económico del turismo en un destino específico. 4. Con los datos de las tarjetas de débito y crédito, se puede desglosar la información de consumo turístico por parte de visitantes nacionales y extranjeros. 5. Hasta fechas recientes, esta información sólo se podía obtener a través de encuestas a visitantes y establecimientos turísticos, con limitaciones temporales y relacionadas con los sesgos causados por la memoria de los encuestados al responder sobre el gasto realizado. 6. A continuación, se presenta un ejemplo sobre la medición del gasto turístico. 7. El sistema de inteligencia turística de Buenos Aires, en Argentina, utiliza datos de las tarjetas para comprender la contribución económica del turismo a la ciudad, y la estructura del gasto turístico en el destino. 8. En el ejemplo se puede visualizar el tipo de información proporcionada por las tarjetas bancarias, desglosada en función del gasto promedio de visitantes internacionales y domésticos, del rubro del gasto, así como del lugar y momento del consumo. 9. Además, el sistema de inteligencia turística de Buenos Aires, obtiene información segmentada del gasto turístico por barrios. Esto ayuda a comprender si por ejemplo, los barrios más vulnerables están recibiendo gasto turístico y en qué medida, o si todo el gasto turístico se concentra en unos pocos barrios. 10. También se pueden comprender los rubros del gasto por barrios. El nivel de granularidad aportado por esta fuente de información es muy útil para mejorar las estimaciones del impacto económico del turismo en el destino. En la imagen se muestran datos relacionados con el gasto de visitantes internacionales en los diferentes barrios de la ciudad. 3. La estimación de precios y ocupación, es otra de las áreas de análisis que habitualmente incorporan los sistemas de inteligencia turística. Para mejorar la toma de decisiones por parte de los gestores turísticos, es importante disponer de datos sobre la ocupación y los precios promedio en el destino. 4. Ambos indicadores permiten estimar, por ejemplo, el ingreso por habitación disponible, o Red Park, lo que proporciona al empresariado y al destino turístico información acerca del desempeño propio y el de los competidores. 5. Las principales fuentes de información tecnológicas actuales en este área de análisis, son las agencias de viaje online, UOTAS, y las empresas de web scraping, técnica de raspado de datos, basada en la lectura de textos de páginas web para extraer contenidos y almacenarlos. 6. A partir de sus datos es posible identificar los siguientes tipos de información. 7. La evolución de los precios, a través de la comparación de precios entre destinos competidores y tipos de oferta, la estimación de la evolución de los precios y previsión de ingresos, inclusive con un año de antelación, y el estudio de los precios en función de estrategias del pasado. 8. El desempeño de la oferta turística, a través del análisis de la oferta disponible en diferentes momentos del año, en comparación con los niveles de ocupación logrados o estimados. 9. Se presentan varios ejemplos de sistemas de inteligencia turística que utilizan estas fuentes de datos. 10. En el siguiente ejemplo del sistema de inteligencia turística de Buenos Aires, es posible visualizar la capacidad y precios de la oferta de los establecimientos hoteleros, por periodo, categoría, y barrio. 11. En este otro ejemplo del sistema de inteligencia turística de Almería, España, es posible consultar los precios medios de los alojamientos del destino, por tipología y su variación en el tiempo, con identificación clara de patrones de estacionalidad en la oferta turística. 11. En el mismo ejemplo, se visualiza el patrón estacional de la ocupación hotelera en Almería, identificando los periodos de temporada baja en los que es necesario reforzar las acciones de apoyo a la oferta turística. 12. Otros sistemas de inteligencia turística combinan el análisis con técnicas de web scraping, obteniendo datos específicos sobre el volumen de reservas que provienen de diversas plataformas de comercialización online. 13. Esto permite la estimación en tiempo real de la capacidad del alojamiento turístico, y el análisis de las preferencias de búsqueda y reserva de los usuarios turísticos. 14. Una cuarta área de análisis en los sistemas de inteligencia turística, es la reputación de un destino. 15. Hasta fechas recientes, las encuestas de satisfacción realizadas entre los visitantes turísticos de un destino, intentaban identificar las principales brechas de calidad existentes. 16. Actualmente, Internet proporciona el mismo tipo de información, pero en tiempo real y con una mayor granularidad sobre los diferentes aspectos del destino, a través de redes sociales, blogs, foros, sitios web de reseñas, y noticias. 17. Un sistema de inteligencia turística puede recoger la información online distribuida en los diferentes medios digitales, a través de las diferentes opiniones de los usuarios sobre su experiencia en el destino. 18. Dichas opiniones permiten determinar cuál es la reputación online de un destino o empresa turística. 19. Es esencial monitorear y reaccionar constantemente a lo que se dice sobre el destino o empresa para, en su caso, optimizar la reputación digital. 20. Las menciones positivas ayudan a fortalecer la imagen de marca que es percibida por los usuarios, mientras que las menciones negativas pueden dañarla. 21. Los tipos de información proporcionados por las diferentes fuentes digitales son principalmente los siguientes. 21. Posicionamiento de marca. 22. Análisis de sentimientos sobre la calidad del destino. 23. Volumen y naturaleza de los comentarios recibidos. 23. Geolocalización. 24. Que permite identificar procedencia y lugar de estadía. 24. Detección de visitantes turísticos potenciales. 25. Identificación de prescriptores, como influencers. 25. Veamos más ejemplos de sistemas de inteligencia turística que utilizan estas fuentes de datos. 26. En este ejemplo del sistema de inteligencia turística de Badajoz en España, se pueden visualizar el número de comentarios según el lugar de ubicación del hotel, así como su naturaleza, es decir, si son positivos, negativos o neutros. 26. Este tipo de información ayuda a una comparación relativa entre destinos, y a ajustes estratégicos y tácticos de la oferta. 27. El sistema de inteligencia turística de las Palmas de Gran Canaria, en España, reúne datos útiles relacionados con el análisis de reputación online en redes sociales, en base a la actividad de su cuenta en Twitter. 28. El sistema muestra el acumulado de opiniones realizadas y menciones, su evolución, el número de opiniones por usuario, los usuarios más activos o las categorías y conceptos más comentados. 29. Finalmente, otra de las áreas de análisis más comunes que presentan los sistemas de inteligencia turística, es la conectividad aérea. 30. Los datos de conectividad aérea proporcionan información sobre los flujos mundiales de tráfico aéreo, el rendimiento y capacidad de las aerolíneas, los datos de emisión de tickets aéreos, de reservas o de búsquedas de vuelos. 31. Estos datos, además permiten analizar las tendencias en los viajes turísticos, y cómo el número y capacidad de vuelos, y rutas aéreas afecta a los flujos de visitantes hacia los diferentes destinos. 32. Esto sirve para desarrollar estrategias de conectividad con las líneas aéreas, así como de marketing y promoción adaptadas en función de las tendencias de viaje que se vayan detectando. 33. Tradicionalmente, esta área de análisis ha venido dependiendo de las estadísticas proporcionadas por organismos como agencias gubernamentales, aerolíneas o aeropuertos. 34. A menudo, estas estadísticas se difunden a través de agregados amplios y requieren de lapsos temporales significativos. 35. Las fuentes digitales de información posibles en la actualidad son los sistemas de gestión de tickets aéreos de aerolíneas y agencias de viajes, y de compañías que combinan las anteriores para generar sus propios análisis. 36. La información de estas fuentes se ofrece en tiempo real, y con mayor granularidad que las estadísticas tradicionales. 37. Algunos de los tipos de información vinculados a los flujos de tráfico aéreo que pueden ser obtenidos son, entre otros muchos. 38. Número y frecuencias de vuelos entre mercados de origen y destinos. 39. Capacidad total de asientos por ruta aérea. 40. El número de pasajeros en un vuelo específico y número promedio. 41. Búsquedas, reservas y tickets aéreos vendidos. 42. Precio medio de tickets aéreos, lo que puede influir en el gasto en destino. 42. Previsiones de viajes y, por ende, de demanda, por mercados de origen y destinos. 43. Vuelos retrasados o cancelados. 44. La cantidad total de combustible consumido por una flota. 45. A continuación, se presentan varios ejemplos de sistemas de inteligencia turística que utilizan información de flujos de tráfico aéreo. 46. En el sistema de inteligencia turística de Buenos Aires es posible consultar las frecuencias de los vuelos en función de las ciudades de origen y de destino, lo que permite una mayor comprensión del nivel de conectividad del destino en relación con mercados emisores clave. 46. En este ejemplo se pueden analizar datos periodificados por año, mes, aeropuerto, ciudad de origen y destino, así como tipo de vuelo. 47. Ofrece información sobre la frecuencia nacional e internacional en un mapa para facilitar su visualización. 48. Las fuentes de datos tecnológicas también pueden mostrar información acerca del tráfico aéreo en un destino competidor, como en este ejemplo, donde compara el tráfico en los aeropuertos de dos destinos españoles, Madrid y Barcelona. 49. Conclusiones. 49. Los sistemas de inteligencia turística, los SID, son una valiosa herramienta para ayudar a comprender el desempeño de los destinos, a través de la incorporación y análisis de distintas fuentes de información, y poniendo los resultados a disposición del sector turístico, tanto público como privado. 50. A modo de resumen, los SID que integran las nuevas fuentes de datos con las fuentes tradicionales ofrecen los siguientes beneficios. 51. Aportan información en tiempo real, con enorme granularidad temporal y geográfica. 52. Suponen la implantación de una única forma de trabajar, con procesos estandarizados para todos. 53. Permiten que las decisiones de los gestores turísticos se basen en evidencia. 53. A través de diseños a medida, permiten disponer de funcionalidades específicas, adaptadas a las necesidades concretas de los usuarios. 54. Un sistema de inteligencia turística es una herramienta esencial para la competitividad de los destinos y sus empresas turísticas, ya que permite una toma de decisiones inteligente y estratégica gracias a su capacidad para ofrecer una visión clara y actualizada del mercado turístico. 54. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que las nuevas fuentes tecnológicas de datos conllevan sus propios riesgos, por ejemplo, en el caso de depender de proveedores de información privados, como las tarjetas bancarias o las compañías telefónicas, es clave identificar a los proveedores que realmente sean representativos del universo de visitantes del destino. 55. La combinación de fuentes de datos tradicionales, como las encuestas, con las nuevas fuentes de datos pueden reforzar la fiabilidad de los resultados. 56. Lo importante es saber discernir los indicadores clave que el SID debe producir y determinar, de antemano, qué fuentes de datos son las más propicias en cada caso y momento para alimentar dichos indicadores. 57. No se trata de sustituir unos tipos de datos por otros, sino de identificar en qué rubros y en qué momentos los sistemas tradicionales de investigación y estadísticas pueden ser reforzados por las nuevas fuentes de datos y viceversa. 58. Y ello en un proceso de trabajo iterativo virtuoso, que debe ser actualizado de forma permanente, ya que las fuentes de datos van a seguir ampliándose y modificándose de forma continua en los próximos años. Gracias por ver el video.